Música Bien amigos de Agronorte, hoy haciendo una nota diferente, algo que creo que encontramos muy interesante para nuestro medio. Guillermo Viera, bienvenido a Agronorte, un gusto poder realizar esta entrevista contigo. Vamos a conocerte primero. Bueno, nos decían que tienes las dos nacionalidades, porque puedes hablar en español, puedes hablar en brasileño. Contanos un poco acerca de tuyo, sos oriundo de dónde, de qué parte de Artigas, y bueno, cómo te encontrás después de esos años en Brasil y ahora estar nuevamente radicado en tu pueblo. Bienvenido. Bom día. Bueno, para comenzar, soy de Jacaré, nacido y criado en Jacaré. Saí de Jacaré ainda joven, procurando estudar más. Y fui morar en Brasil, estuve 17 años en Brasil, estudando bastante. Y soy formado en auxiliar veterinario. Y trabajo con equinos también, ultrasonografía, casqueamiento, corrección de aprumo de equinos, que se llama podología equina. Y bueno, estoy trabajando con eso en el momento. El destino que hizo que volvieras después de, creo que dijiste 17 años, estar en Brasil, bueno, adquiriste todo ese conocimiento, que hoy lo pones a disposición de productores o de particulares que tengan su caballo con alguna afección en los cascos o algún tipo de problema, lo pueden consultarte tranquilamente porque vas a estar permanentemente aquí en Artigas. Sí, hoy estoy residiendo en Artigas, en este enderezo Bernardina Fragoso de Rivera, 419, y trabajo por contar propia, ¿no? Y estamos a disposición de algún criador de criolo, digamos, que tenga equinos, ¿no? Que trabaja en ese ramo y estamos ofreciendo ese servicio ahí. Guillermo, contanos un poco específicamente acerca de, bueno, la reconstrucción de los cascos, que creo que es algo interesante para tocarlo. Nos mostraste también parte de los equipos y los productos que usás, que son productos importados, que, bueno, no se consiguen fácilmente, pero tú tienes la posibilidad de traer toda esa tecnología de punta, y, bueno, todos esos productos para que la gente los pueda usar acá. O sea, ¿tú cómo trabajaría? ¿Se contactan contigo? ¿Tú visitas en el establecimiento? ¿Después haces un diagnóstico, presupuesto? Sí, ahí probablemente el pessoal entra en contacto, ¿no? Y visitamos al criador, y nos certificamos del problema que el animal viene a tener, y por ahí empezamos, entramos con trabajo. Y trabajamos con productos de línea de punta, como ya hablabas, ¿no? Reparador de casco, trabajamos con equipos, productos para reconstrucción de casco, ¿no? Es un producto que restaura el casco, es aquel animal que no se consigue ferrar, que no se consigue colocar un ferro, y trabajamos con ese producto aquí. O sea, eso tú lo aplicás en la zona del casco, y después, obviamente, viene de un determinado tiempo de secado, bueno, lo que precisa, pero ahí tú le haces lo que quieras después. Sí, en cinco minutos después de la aplicación, él ya fica de la consistencia de un casco, ya conseguimos colocar cravos y grosarlo también. En cinco minutos él está de la consistencia del casco, ahí conseguimos trabajar con ese producto aquí. O sea, esto es como un detalle de los servicios que ofreces, ¿no? O sea, es con lo que más has trabajado, o cuál es tu área más fuerte, por decirlo de alguna cosa? Sí, en la área más fuerte, en la área equina, ¿no? Trabajamos con el ferro, con la corrección de la pruma y otro tipo de cosas también. Y también con ultrasonografía, palpación rectal de equinos, y tal diagnóstico de preñez. Y trabajamos con ultrasonografía también en pequeños animales. O sea, que esto ya de pequeños animales, creo que ya es un trabajo en conjunto con tu pareja, ¿no? Con tu señora, que bueno, dentro de poco vamos a tener un pechi, una clínica para pequeños animales a ganar días. Bueno, ¿y cómo es esa compañía, Dios? ¿Esa sociedad funciona? Sí, sí, estamos apostando todo, ¿no? Para que dé certo. Guillermo, para ir redondeando, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse contigo? ¿Tienes WhatsApp, correo electrónico, teléfono, celular, en fin, algún número? Sí, tenemos, sí, correo electrónico, tenemos Facebook y WhatsApp también. Sí, en el final del programa a gente va a estar pasando los contactos ahí. Agenden, agenden hora y día contigo. O sea, de repente por ahí ahora es un poco lento, pero ya después seguro sabemos que te van a apurar. No comence es todo medio correría, ¿no? Guillermo, nos gustaría que para cerrar la nota dejaras un mensaje para los productores en base a este servicio que creo que es muy interesante y necesario, principalmente para la gente que cría y que tiene equinos a su cargo. Y yo, repetimos, Bernadina Fragoso Rivera, 419, es bien en frente a la rotonda de San Vicente, frente al kiosco policial. Ya van a ver los carteles afuera después del PET. Y bueno, ¿qué te gustaría decirle a los productores? Ya basado en toda tu experiencia y en tu conocimiento. Bueno, estamos a disposición para ayudar, ¿no? En lo que for preciso. Y en todo lo que necesitar sobre casco. Ainda no se sabe todo sobre casco, ¿no? Que todo aún es muy preciso, ¿no? Pero, si no sabemos, en el momento, vamos procurar solución, vamos procurar algún tipo de... para que se venha a hacer el trabajo correcto, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!